Hola a todos y bienvenidos un día más al canal. Siento no haber subido vídeo en estos dos años, pero es que ha sido un tiempo de trabajo, trabajo, trabajo y más trabajo. Pero bueno, he sacado un ratito ahora y os traigo un vídeo de títulos, como estaréis viendo ahora mismo, títulos y algo así de decoración para el bullet journal o para temas para estudiar. Yo lo he hecho en una aplicación que se llama GoodNotes, os lo dejaré por ahí. Y la verdad que me encanta, me la regaló mi hermana por navidades, creo que fue, y me mola un montón. Creo que está solamente en el Apple Store, pero vamos, que es genial, merece la pena totalmente. Si queréis otro día pues hago una review así de la aplicación y de mi iPad y demás. Pero bueno, como veis estoy haciendo unos titulitos así de muchos colores y demás, porque es que se le puede sacar mucho partido a esta aplicación. Y bueno, yo lo estoy haciendo también con el Apple Pencil, creo que se llama, espérate, lo voy a mirar. Sí, con el Apple Pencil y la verdad es que es una compra muy buena. A mí me me ayuda mucho para estudiar las oposiciones, qué queréis que os diga. Y bueno, nada más. No quería hacer un vídeo hablando, solamente enseñándoos cómo lo hago. Y como llevo tanto sin subir, creo que me he oxidado un poquito en el tema de la edición y demás. Pero bueno, si tenéis alguna duda me lo dejáis abajo en los comentarios. Y por cierto, ya que estoy aquí, os voy a comentar. Quería decir que quiero dar un poquito de cambio al canal, quiero hacer otro tipo de vídeos también, no sé, que sea un poquito más random. No solamente de personalización y cosas de esas, sino también, pues si me apetece hacer alguna manualidad, pues hago manualidades. Si no, pues hago algún videoblog o no sé, cualquier cosa de esas, ¿no? Si no os gusta el cambio, también os invito a que me lo dejéis en los comentarios. Y bueno, os dejo con musiquita que veáis los títulos que he hecho. Y si tenéis alguna foto o lo que sea, me la podéis enviar por Instagram, que lo tenéis todo en la cajita de descripción, como siempre. Y me alegro mucho de volver. Espero leeros por los comentarios, porque os he echado de menos. Y nada, un besito muy grande. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!